La mejor carrera profesional de la Universidad Nacional del Centro del Perú es la ingeniería forestal tropical donde contarás con profesionales de la especialidad para una buena formación profesional que es parte de tu vida, una vida llena de aventuras y conocimientos con responsabilidades social con el medio ambiente, el manejo de bosques, por la biodiversidad que forman parte de nuestra existencia. En tu formación como profesional forestal recibirás información de calidad para que te desarrolles como excelente ingeniero forestal de la UNCP. Priorizaremos tu capacitación en aulas y trabajos de campo, investigación, internacionalización, que es donde realmente lograrás un óptimo conocimiento. Tenemos el propósito de formarte como ingeniero forestal de renombre con capacidad y realizar investigaciones y ser competentes en la gestión de los recursos forestales y fauna silvestre, servicios ecosistémicos y del medio ambiente. Podrás transferir ciencia y tecnología con un enfoque a la sostenibilidad que contribuirán al desarrollo de tu localidad, de tu región, de nuestro país, en el contexto de la interculturalidad y sobre todo con responsabilidad social y ambiental, acorde a la normatividad legal. Como ingeniero forestal podrás proponer, promover y conducir empresas forestales, públicas y privadas, transfiriendo tecnología para una gestión sostenible de los bosques, con ética y un respeto único al medio ambiente con un enfoque profesional de la UNCP. Contamos con servicios de bienestar social, comedor universitario, área de psicología, tópico, asistencia social, biblioteca especializada, laboratorio, transporte, módulos de aprendizaje, vivero de plantas, tecnología de la madera, herbario, plantas ornamentales, jardín botánico, área de conservación privada, el tornillal y la estación agrometeorológica. Lista de docentes, maestro Hernán Rojas Gutiérrez, especialista en tecnología de la madera e industrias forestales, magíster Rubén Caballero Salas, especialista en manejo de bosques y ecoturismo, ingeniero Moisés Hurtado León, especialistas en medio ambiente y climatología, ingeniero Cayo Parra Vásquez, especialista en gestión de cuencas hidrográficas, ingeniero Yudit Yallico Manzanero, especialista en biodiversidad y manejo forestal, magíster Medina Caballero Miranda, especialista en medio ambiente. Empresas en la que pueden trabajar, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, INIA, CERFOR, OSINFOR, ONGs, Empresas Madereras, CERNAM, Empresas Privadas y Públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!